Yo no sé dónde está, pero su luz me llama. Oh misteriosa estrella de inmutable sino, me nombra como el eco del silencio divino y el iluminar oculto de una invisible llama. Si alguna vez acaso me aparto del camino, con una fuerza ignota de nuevo me reclama. Gloria, quimera, fénix, fantástico oriflama o un imposible amor extraño peregrino. Y sigo eternamente por la desierta vía. Tras la fatal estrella cuya atracción me guía. Mas nunca, nunca, nunca a revelarse llega. Pero su luz me llama, su silencio me nombra, mientras mis torpes brazos rastrean en la sombra con la desolación de una esperanza ciega. Música Música Gracias por ver el video.